En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, vamos a contemplar hoy la muerte de amor de Santa Teresita. Después iremos conociendo su doctrina, sus escritos, pero es importante hoy meternos en esta muerte de amor. Sor Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz del Carmelo de Lisie había pedido a Dios tener la misma muerte que Jesús había tenido en la cruz y la obtuvo. En San Juan de la Cruz se lee que la muerte del justo es una muerte de amor que se lleva al alma suavemente. Y ciertamente esta no fue la agonía que vivirá Teresita así como suavemente. En la tarde del 30 de septiembre se le había redoblado a Sor Teresa del Niño Jesús de tal manera, la tentación contra la fe, que estaba hundida en la noche. Cuenta el Padre María Eugenio del Niño Jesús. Horas antes de su muerte el sudor llenaba de gotas su frente, se agitaba en su lecho. Pedía que se le echara agua bendita alrededor de ella y decía, ¿Cuánto hay que rezar por los agonizantes? En resumen, se encontraba en estado de casi desesperación. En aquel momento la madre Inés, al ver a su hermana en aquel estado, se desconcertó. Sabía que su hermana Teresa era una santa, pero una muerte así parece más bien la muerte de un pecador. Entonces se fue a rezar ante la estatua del Sagrado Corazón y le suplicó, Sagrado Corazón, te pido, haz que mi hermana no muera desesperada. Teresa, ya había predicho. Hermanitas, no os aflijáis, si sufro mucho y si no vi en mí, como ya os he dicho, ninguna señal de felicidad en el momento de mi muerte, nuestro Señor murió ciertamente víctima de amor, y ya veis que agonía fue la suya. Nuestro Señor murió en la cruz entre angustias, y sin embargo, la suya fue la más hermosa muerte de amor. Pero fue una muerte en la que llegó incluso a decir, Padre, ¿por qué me has abandonado? Sor Teresa del niño Jesús quiso meterse en el corazón de Jesús, vivir su ofrenda, su dolor, su noche y su amor. En el último día de su vida terrena, por las palabras que salieron de sus labios en medio de sufrimientos morales, físicos y espirituales, también nos deja vislumbrar la imagen de Jesús, el Hijo de Dios en la cruz, en la que ella se había convertido por su docilidad a la gracia, ella lo había predicho. No os asombréis, lo que he pedido es la muerte de Jesús en la cruz. Sus últimas palabras son testimonio de que se siente abandonada de Dios sin ningún tipo de consuelo. Sin embargo, ama a Dios, no se arrepiente de haberse entregado al amor, está dispuesta a sufrir el tiempo que él haya dispuesto. A pesar de su sufrimiento, ella cree que Dios es bueno, confía en él, y es consciente de que este sufrimiento está vinculado a su sed de salvar almas para que alaben eternamente a Dios. Sus últimas palabras son para testimoniarle su amor, pero es mejor escucharlo con sus propias palabras, que reflejan lo que había en su interior. Jesucristo, el Hijo de Dios, que sufría en ella para la salvación de la humanidad y expresaba su amor filial y confianza absoluta en el Padre. Escuchémosle a ella, ella dijo así. Dios mío, amo a Dios, querida Virgen Santísima, ven en mi ayuda. Si esto es la agonía, ¿qué será la muerte? ¡Ay, muy buen Dios! Sí, es muy bueno, me parece muy bueno. Mirando a la Santísima Virgen dijo. Tú sabes que me estoy ahogando. A su hermana Carmelita le dijo. Si supieras lo que es ahogarse. Ella le dijo, Dios te ayudará, pobrecita, y pronto terminará todo. Sí, pero ¿cuándo? Dios mío, ten compasión de tu pobre hijita, ten compasión de ella. A la madre del Carmelo le dijo. Ay, madre, le aseguro que el cáliz está lleno hasta los bordes. Pero Dios no me abandonará, seguro, nunca me ha abandonado. Sí, sí, Dios mío, todo lo que quieras, pero ten piedad de mí. Hermanitas, hermanitas, rezar por mí. Dios mío, Dios mío, tú que eres tan bueno. Sí, eres bueno, lo sé. Después de vísperas, la madre le puso sobre las rodillas una estampa de Nuestra Señora del Carmen. La miró un instante y cuando la madre le dijo que pronto acariciaría a la Santísima Virgen con el niño Jesús, lo hacía en aquella estampa, dijo. Madre, presénteme pronto a la Santísima Virgen, que soy un bebé que no puede más. Prepáreme a bien morir. La madre le contestó que, como ella siempre había comprendido y practicado la humildad, ya estaba preparada. Reflexionó un instante y pronunció humildemente estas palabras. Sí, me parece que nunca he buscado más que la verdad. Sí, he comprendido la humildad de corazón. Me parece que soy humilde. Y volvió a repetir. Todo lo que he escrito sobre mis deseos de sufrir es, con todo, una gran verdad. Y no me arrepiento de haberme entregado al amor. Y repitió con insistencia. No, no me arrepiento. Al contrario. Un poco más tarde. Nunca hubiera creído que fuese posible sufrir tanto. Nunca, nunca. No puedo explicármelo, a no ser por los ardientes deseos que he tenido de salvar almas. Celina también recogerá las últimas palabras de su hermana Teresa y podemos percibir matices nuevos. Sí, es el sufrimiento puro, pues no hay en él el menor consuelo, no, ni el más mínimo. Dios mío, sin embargo, sí, lo amo a Dios. Querida Santísima Virgen, ven en mi auxilio. Si esto es la agonía, ¿qué será la muerte? Madrecita querida, te aseguro que el vaso está lleno hasta el borde. Madre, sí, Dios mío, todo lo que quieras, pero ten compasión de mí, hermanitas, hermanitas. Dios mío, Dios mío, ten compasión de mí, no puedo más, no puedo más. Y sin embargo, tengo que resistir. Estoy, estoy vencida. No, no hubiera creído que se pudiese sufrir tanto. Nunca, nunca. Madre, ya no creo en la muerte para mí. Creo en el sufrimiento. ¿Y mañana será todavía peor? Bueno, pues mejor que mejor. Sus últimas palabras mirando al crucifijo fueron... Sí, lo amo. Dios mío, te amo. Acababa de pronunciar estas palabras cuando suavemente cayó hacia atrás con la cabeza inclinada hacia la derecha. Luego tuvo lugar un éxtasis y su rostro recuperó el color que tenía cuando gozaba de plena salud. Sus ojos estaban fijos en lo alto, refulgentes, de paz y de alegría. Meditaremos. Como ha cumplido lo que prometió, pasaré mi cielo haciendo bien en la tierra a través del testimonio de personas iluminadas y especialmente por ella, y especialmente de sus escritos. Pero hoy, al contemplar la muerte de Santa Teresita, pidámosle al Señor que nos conceda a nosotros también una santa muerte. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo os agradezco todos los favores y todas las gracias con que habéis enriquecido el alma de Teresita del niño Jesús durante los 24 años que pasó en la tierra. Y por los méritos de tan querida santa, te pido que me concedas la gracia de poder ser una de esas almas pequeñas por las que ella pidió, viviendo esa entrega eficaz, perfecta y absoluta de mi persona a tu amor misericordioso. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santa Teresita del niño Jesús, mártir de amor, que Dios os bendiga a todos y hasta mañana si Dios quiere.